¡Vamos! 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 ¡Por el menú! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tranquila, chicas. Hoy venimos a comer. No se pongan nerviosas, ¿vale? Eso sí, te esperamos el próximo viernes 14 de junio a partir de las 5 de la tarde en el McDonald's de Plaza La Candelaria, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Pero también te esperamos al día siguiente, el sábado, a las 12 del mediodía en el McDonald's de Las Verónicas, en el Playa Las Américas, para grabar el Que Ruimán... La canción del verano, el videoclip. Te esperamos ahora. ¡Vamos a liar! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!